El Economista Televisión El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, informó que concluyeron las tareas de rescate en el edificio colapsado en Álvaro Obregón 286 en la colonia Roma Norte. Precisó que el total de personas rescatadas son 49 personas, de las cuales 19 son mujeres y 30 hombres. A dos semanas de que el sismo de magnitud 7.1 que sacudió a la Ciudad de México y dejó bajo los escombros a varias personas en este inmueble, el equipo de rescatistas recuperó el último cuerpo, Notimex.